PNP encuentra más de 60 millones de soles peruanos injustificados en negocios de los hijos de Wilfredo Oskorima. Investigaciones por lavado de activos contra el amigo de Dina Boluarte revelaron un desbalance patrimonial por varios millones de soles. Unidad policial señala que hubo bienes que se transfirieron para no ser detectados. El amigo de la presidenta Dina Boluarte, a quien cariñosamente lo llamó su huaiki, está siendo investigado por lavado de activos. Tras el escándalo de los relojes Rolex, se revelaron diversas pesquisas contra el gobernador Wilfredo Oskorima Núñez quien, desde el 2020, enfrenta un procedimiento fiscal por sospechas de lavado de dinero para el narcotráfico. Esta pesquisa, puesta en marcha por la primera fiscalía especializada contra la criminalidad organizada de Ayacucho, realizó un hallazgo sorprendente. La existencia de millones de soles de empresas vinculadas al gobierno regional de Ayacucho que nunca habían sido declarados. La investigación contra Oskorima, a la que el medio El Comercio tuvo acceso, se extiende también hacia los negocios vinculados a su entorno familiar, las mismas en las que se ha encontrado ciertos desbalances patrimoniales, realizado por la división de lavado de activos de la Policía Nacional del Perú. Las empresas de Wilfredo Oskorima y sus hijos. El documento detalla movimientos bancarios sospechosos, transferencias de bienes cuestionables y discrepancias financieras tanto de Wilfredo Oskorima, como de sus dos hijos, y de tres empresas relacionadas con ellos, Vari Inversiones S.A.C., Vision Games Corporation S.A.C. e Inmobiliaria Los Castaños S.A.C. La PNP realizó un total de seis peritajes y reportes contables en los que se revisan los ingresos y egresos de cada uno. Así, se pudo determinar que, de estas empresas, las compañías Vari Inversiones S.A.C. y Vision Games Corporation S.A.C. habían arrojado una serie de discrepancias en sus libros de contabilidad. El análisis del peritaje del equipo policial revela que en los registros contables de Vari Inversiones S.A.C., entre el 2016 y el 2020, se reportaron movimientos bancarios por 242 millones de soles peruanos 767.338. Sin embargo, en el registro de ventas del estado de ganancias y pérdidas se registraron un total de 164 millones de soles peruanos 172.565. Tras comparar estos dos montos, el peritaje arrojó que ambas cifras tienen una diferencia de más de 63 millones de soles. Este dinero sería el monto del que no se tiene conocimiento alguno, lo que sugiere la falta de documentación adecuada para justificar tales cifras. Esta empresa, junto a Vision Games Corporation S.A.C. e Inmobiliaria Los Castaños S.A.C., ligadas a Oscorima y su círculo más cercano, están bajo la lupa por la procedencia dudosa de estos fondos. Como consecuencia, los más de 63 millones de soles peruanos corresponderían, según el peritaje, a un dinero sobre el que no se ha logrado identificar el origen, justificación o procedencia con documentos que acrediten otros ingresos, conforme se refleja en los estados bancarios. Sea como fuera, ni este número, consignado por la policía, es similar al obtenido de restar las ganancias y las pérdidas, el cual corresponde a 78.594.773 de soles. Por otro lado, en Vision Games Corporation, la PNP sostiene la existencia de movimientos bancarios por 140.652.770, pese a que las ganancias y pérdidas también de los años 2016 al 2020 corresponde a 134.986.438. Este monto corresponde a un desbalance de 5666.332. Los inmuebles y las transferencias de bienes de los Oscorima. Otro hecho importante que el informe policial advirtió es la transferencia de bienes que se está realizando en los últimos años desde Oscorima hacia sus hijos. Según el documento, Wilfredo Oscorima logró hacerse de un total de 17 inmuebles desde el 2000 hasta el 2023, los mismos que ascendían a un total de 3,26,999 dólares. Sin embargo, la PNP alerta a través del documento que, los bienes en la actualidad están siendo transferidos mediante, anticipo de legítima, a nombre de sus hijos Pamela Oscorima Bedoya, Mariano y Judith Oscorima Prieto, esto con la única finalidad de poner a buen recaudo sus bienes, ocultar, y, y que, no sean detectados por las autoridades y así evitar su posterior embargo o incautación. De esta manera, la primera fiscalía especializada contra la criminalidad organizada de Ayacucho comandada por la agente Ivone Aguilar, ya está puesta sobre alerta respecto a la situación en la que podría incurrir Oscorima, de determinarse mayores cargos en estas pesquisas. Gracias. Gracias.